¡Cubia! ¡Cubia, cumbia, rica, cumbia, rica! ¡Cubia, cumbia, rica, cumbia, rica! ¡Cubia, cumbia, rica, rica, rica! ¡Abra el pavo y ya quita entusiasmada! ¡La cumbia, merita! ¡Cuando zaratea le repita los tambores! ¡La cumbia, merita! ¡Y que cuando baila eso sí es sensacional! ¡La cumbia, cumbia, rica, cumbia, rica! ¡Tropical, la cumbia, merita! ¡Huepa, huepa! ¡Y eso es salendo de pueblo! ¡Huele, goce, gelola! ¡Como se desata bajo el rimo ansiosa! ¡La cumbia, merita! ¡Que la cumbia no alcorota! ¡Como se trevece! ¡Como se emociona! ¡De vivir contento con el ritmo del tambor! ¡Abra el campo y ya quita entusiasmada! ¡La cumbia, merita! ¡Cuando zaratea le repita los tambores! ¡La cumbia, merita! ¡Y que cuando baila eso sí es sensacional! ¡La cumbia, merita! ¡Cumbia, cumbia, rica, cumbia, riente, tropical! ¡La cumbia, merita! ¡Huepa, huepa! ¡Y eso sí! ¡El Barbie! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ya se cansaron! ¡Y vengan fuerte los aplausos para la quinceañera! ¡Los palmitas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Los aplausos para Ashley! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Buenas noches, mi gente de Florencia o Villarreal! ¡Sigue la cumbia! ¡Dice! ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Y vamos a ver! ¡Arcelito! A mí me gusta bailar la puta A mí me gusta bailar el mambo A mí me gusta bailar la puta A mí me gusta bailar el mambo Y prueba la cadera La cadera La cintura La cintura La cadera A la cadera La cintura La cintura A la cadera La cintura La cintura A la cadera Y prueba la cadera A mí me gusta tocar guitarra A mí me gusta tocar esas dos Vivo la cadera, la cadera, la cindora, la cindora, la cadera Si oigo la punta estoy bailando, si oigo la punta estoy cantando Y me voy a la cadera, la cadera, la cintura, la cintura, la cadera Y mira como baila en la risa, con la punta Y me voy a la cadera, la cadera, la cintura, la cintura, la cadera ¡Venga fuertes los aplausos para la quinceañera!